Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy el Dr. David Campo y hoy les voy a hablar de ¿Es bueno hacer el internado en el exterior, en otro país? Siempre me están preguntando acerca de este tema, así que aquí en este video les voy a responder. No olvides de dejar ese hermoso like, que ayuda muchísimo a este canal, de suscribirte a mi canal que no cuesta nada y así me ayudas, de compartir este video con todo mundo y de seguirme en mi Instagram que te lo dejo aquí. Sin más preámbulo, comencemos con este video. Siempre me están preguntando, doctor, ¿es bueno hacer el internado en el exterior? Aquí te voy a responder. Es bueno y no es bueno. Uno de los puntos negativos es que cuando tú haces tu internado, por ejemplo en Bolivia, en Bolivia se tiene que hacer 9 meses de internado y 3 meses de provincia. El momento en que tú haces tu internado fuera de Bolivia, tú tienes que volver para hacer tu provincia, que son 3 meses, te mandan a un pueblo más lejano para hacer tus prácticas. Entonces tú haces tus prácticas normales en los 9 meses en el país que tú elijas. Por ejemplo, hay convenios mucho en Brasil, España, hasta Francia, pero obviamente hay otros requerimientos que necesitas cumplir para tú poder hacer esas pasantías o tu internado fuera de tu país de origen, ¿no? Yo, por ejemplo, yo les voy a hablar un poco más sobre Brasil porque es donde casi todo mundo va y hace su internado y tengo más conocimiento acerca de ese tema. Es que como tú vienes del exterior, o sea, vienes de otro país, a veces hay hospitales en que como que no se enfocan mucho en ti, ¿me entiendes? Tú eres extranjero porque no va mucho, digamos, irán 3, 4 personas del extranjero a hacer sus prácticas. Entonces es como que no te dan mucha bola, como podemos decir. Entonces te dejan como un poco de lado y más que todo pasas a todo a ver, no tocas mucho, ¿no? Entonces haces mucho más papeleo. Entonces eso para mí, digamos, pierdes mucho de la práctica porque lo que se necesita en el internado pues es aprender. Ojo, no estoy diciendo que, ah, no, todo es así. No, hay hospitales de que sí te enseñan, de que sí te involucran con el paciente. Entonces eso es bueno, pero la mayoría que yo he visto no es así, ¿no? Entonces como que podemos decir que esos 9 meses es un poco muy alivianado. Yo, por ejemplo, en esa parte no los recomiendo por el hecho de que no vas a aprender mucho. Puede ser que tú te involucres mucho y pidas y que los doctores vean que tú quieres aprender y sí te tomen atención. Otra cosa, otro punto que es importante es que cuando tú haces tu internado afuera, tú tienes que llenar tus planillas de notas. Por cada rotación pues tienes una planilla de notas que los doctores de ese país te tienen que poner la nota con cuánto pasaste. Cada rotación de la que tú vas a hacer allá en ese país, ¿ya? Entonces en ese momento no te puedes equivocar. Bueno, como tú no lo llenas y es el doctor, a veces se equivocan en la fecha, se equivocan en la nota. Entonces eso va a ser un poco complicado para ti porque cuando tú traigas esa planilla a tu país y presentes a la universidad para decir que culminaste el internado, a veces hay un pequeño pero pequeño error, por ejemplo, en la fecha porque antes de tú hacer el internado, el CRI de ahí que es el que se encarga de hacer como tu planilla así de todos los meses que vas a hacer cada rotación más o menos. Y a veces no cuadra, ¿me entiendes? Por ejemplo, tú hiciste gineco, vamos a decir, comenzaste el primero de enero y como son tres meses gineco, marzo, terminaste en marzo 30, por ejemplo. Pero vamos a suponer que el doctor puso marzo 28. Entonces te faltó como que dos días o un día para tú culminar esa rotación. Y ahí hay un error porque no puedes deber ni un día ni pasarte de dos días cuando haces cada rotación. Entonces tiene que estar correcto, ¿no? Tienes que hacer tres meses cumplido y no menos. Entonces eso te puede costar un pasaje que tengas que ir de nuevo a Brasil a que te llenen bien esa planilla de nota. Y vas a gastar tanto en la universidad porque las planillas tienen un valor, un valor ya sea de 100 bolivianos, 150 bolivianos o 50 dependiendo de la universidad. Esas planillas las compras y las tienes que volver a llenar sin ningún error. Entonces para mí eso es un poco complicado, la verdad, porque te vas a estresar un poco. Imagínate personas que van a España, que van y hacen su internado en España y que se equivoquen. Vas a tener que ir o mandar a alguien a que te pueda hacer ese favor. Entonces es un trámite mucho más. Es un estrés mayor. Entonces por mi parte yo preferiría que eso lo hagas en tu país porque vas a aprender más. Otro punto negativo pues es que vas a gastar, ¿no? Porque tú vas a tener que pagar lo mismo que pagas acá, vas a tener que pagar a la universidad, vas a tener que pagar al hospital donde estás haciendo tu práctica y sobre todo vas a tener que pagar tus estadías en ese país, ¿no? O sea, tu comida, dónde te vas a quedar, etcétera, por nueve meses. Los puntos positivos para mí yo creo que son es la convivencia que vas a tener, las amistades que vas a hacer en ese país con otros médicos, con amigos de ese país que tú vayas a ser y vas a crear contactos si es que quieres volver a ese país, ¿no? Entonces eso te ayuda muchísimo también. Esa es una parte que para mí es un punto positivo, conocer cómo se trabaja en ese país. Yo ese punto lo hago súper positivo por el hecho de que las personas que quieren ir a ese país, digamos, a ejercer su profesión, por el hecho de que cuando tú vuelvas, pues ya vas a tener un poco de conocimiento de cómo se maneja el sistema único de salud en ese país. Ese es un punto positivo. Otro punto para mí es que vas a aprender a cómo manejan ellos diferentes enfermedades porque podemos recetar aquí en Bolivia otro medicamento y ellos otro medicamento para esa enfermedad. Entonces así amplías un poco más tu conocimiento. Para mí eso es algo excelente. Y bueno, espero de verdad que te haya gustado muchísimo este video. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. 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 ¡Gracias!